La pobreza energética es un problema social creciente en Europa. Ante el incremento de hogares con dificultades, la Unión Europea ha mostrado una voluntad unánime de defender los derechos energéticos básicos. Pero, ¿qué han hecho hasta ahora los países? Un informe impulsado por la Fundación Naturgy y elaborado por la Cátedra de Sostenibilidad Energética de la Universidad de Barcelona y adscrita al Instituto de Economía de Barcelona, el IEB, analiza en profundidad las medidas implementadas en cinco países europeos. Alemania, España, Portugal, Francia y Reino Unido. En términos generales, la pobreza energética es entendida como aquella situación en la que se encuentra un hogar que no puede acceder a una cantidad de servicios energéticos suficientes para una vida digna y a precios razonables. A pesar del progreso realizado con la creación del Observatorio Europeo de la Pobreza Energética, es necesario avanzar en la homogeneización de la definición y cuantificación de la pobreza energética, criterios que continúan siendo dispares entre países. Los países afrontan el problema, tanto con medidas de ingresos puntuales, que consiguen un impacto a corto plazo, como con medidas que aportan soluciones estructurales a través de políticas de gasto y conductuales, con repercusión a medio y largo plazo. En el estudio se recomienda apostar por estas últimas. Existen diferentes naturalezas de medidas y no todos los países las aplican de la misma forma. Las medidas de ingresos son las que ayudan a obtener una mayor renta disponible de las familias, las medidas de gasto son aquellas que ayudan a reducir costes directamente, y las de conductas las que informan y enseñan a los consumidores cómo deben no pagar una factura excesiva. Estas iniciativas deberían, además, incorporar consideraciones medioambientales vinculadas al objetivo de descarbonizar Europa en 2050, siempre sin suponer una carga para los hogares más vulnerables. El informe también aconseja simplificar los procesos administrativos de solicitud de ayudas y fomentar la colaboración público-privada en los programas contra la pobreza energética. La COVID supone un empobrecimiento de todos y, por lo tanto, una peor situación de las familias vulnerables. Pensemos que esto, además, afecta a la salud. El no tener una temperatura adecuada en el hogar supone un aumento de las enfermedades y algunas de ellas enfermedades ya permanentes. La Unión Europea emprendió hace ya años el camino en la lucha contra la pobreza energética y el Pacto Verde Europeo apuesta por soluciones a largo plazo, incluso a pesar de las consecuencias devastadoras de la pandemia en las economías europeas. Una de sus recomendaciones centrales es priorizar la rehabilitación energética de las viviendas, una medida que ayuda a las familias a reducir su factura de suministros y, a la vez, colabora en la lucha contra el cambio climático. Muy buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer a todos los que se han conectado para seguir este webinar. Tenemos más de 400 personas conectadas. Este webinar ha sido organizado de manera conjunta por la Cátedra de Sostenibilidad Energética de la Universidad de Barcelona y por Fundación Naturgi. Y lo que pretendemos, básicamente, es presentar la publicación número 36 de la Fundación Pobreza Energética en Europa, un análisis comparativo. ¿Qué hacen los países europeos para afrontar la pobreza energética? Es la respuesta que tendremos que encontrar en esta publicación. La autoría de esta publicación corresponde a María Teresa Costa Campi, Elisenda Llopis, Elisa Trujillo Baute, las tres catedráticas de la citada Cátedra de Sostenibilidad Energética de la Universidad de Barcelona. Tendremos, además de la presentación de la publicación, un par de mesas redondas. En la primera, para tener un poco más de contexto sobre la visión europea de esta problemática, políticas, retos, tareas pendientes. Y luego, en la segunda mesa redonda, entraremos ya en las estrategias nacionales contra la pobreza energética de los países que nos acompañan hoy. Los ponentes y expertos que estarán con nosotros se van a conectar desde Alemania, Francia, Portugal, el Reino Unido y en España tendremos una conexión directa entre Madrid y Barcelona. Así que también confiemos en que hoy la tecnología nos acompañe y que todo funcione como tiene que ser. Quiero avisarles o que tengan en cuenta, por favor, que esta sesión tendrá traducción simultánea español-inglés y en la pantalla de sus dispositivos encontrarán una pestaña que les permitirá escoger el canal en el que prefieran conectarse. Nada más, de momento yo quiero darle la palabra y la bienvenida a Francisco Reynés, presidente ejecutivo de Naturgy, y agradecerle de manera muy especial que estoy con nosotros para esta sesión. Muchas gracias, María Eugenia, y muchas gracias a todos los que habéis decidido hoy conectarse vía telemática con esta sesión organizada por la Fundación. Los tiempos actuales nos obligan a realizar este tipo de encuentros telemáticos. Estoy seguro de que la tecnología nos va a acompañar, esperemoslo, aunque obviamente todo esto siempre hubiera sido mucho más próximo si hubiéramos podido realizar este seminario en directo. pero nuestro compromiso con ayudar a atacar este problema del segundo rebote nos obliga a hacerlo de esta forma. Yo quería primero poner en valor que estamos hoy ante la presentación del tercer estudio en este seminario de una colaboración que ya se ha convertido en una colaboración especial, en una colaboración muy fructífera a nivel de la información que es capaz de proporcionarnos, que es la colaboración de la Fundación Naturgy con la Cátedra de Sostenibilidad Energética y, en particular, agradecer a Maite Costa, directora de la Cátedra y Catedrática de Economía de la Universidad de Barcelona, por su participación en el seminario, pero sobre todo por la dirección de este estudio. Yo creo que el estudio, como podremos ver, pues aflora muchas cosas, sobre todo aflora una información objetiva y una información imprescindible para tomar decisiones. En un mundo en el que a veces se están tomando decisiones sin información, yo creo que la Cátedra y la Fundación nos ponen hoy en valor el poder tomar decisiones a partir de información y de información bien trabajada, de información bien tratada y de conclusiones que son veraces para poder empezar a actuar. Conocer es el paso previo a tomar decisiones y, en este caso, la Cátedra y la Fundación han podido trabajar de una forma muy estrecha para poder hacer de esta información un punto de partida para tomar decisiones. ¿Qué tenemos que hacer a partir de entonces y cuál es el objetivo de la Fundación? El impulsar la acción. El hecho de que hoy estemos ante un estudio comparativo entre cinco países de la Unión Europea nos da, además, un índice de muchísima mayor credibilidad y una perspectiva mucho más amplia. Cómo afrontan otros países los problemas y cómo estos problemas afloran en ciertos estratos de la sociedad son fundamentales para que administraciones, sociedad en general y empresas en particular, pues nos comprometamos todos en buscar soluciones. Yo creo que la pandemia ha aflorado también lo mejor de muchas de las compañías, y en concreto de las compañías energéticas y muy especialmente de Naturgy, que hemos estado muy cerca de todos los colectivos que han podido sufrir de una forma u otra algún tipo de repercusiones de la pandemia. ha hecho también aflorar una cara no solo amable, sino una cara humana de lo que son las sociedades, las compañías. En este sentido, yo creo que gracias a estudios como el de hoy, también podremos llevar a cabo esta manifestación de compromiso a partir de unos datos imprescindibles. Hablar de rehabilitación, hablar de mejoras de eficiencia energética en los edificios y también hablar de, por ejemplo, el problema que tienen aproximadamente un 7% de los hogares en poder alcanzar una temperatura de confort adecuada en sus domicilios, ahora que nos enfrentamos a la época más dura climatológicamente como es el invierno, son temas que hay que abordar sin duda. Aquí encontrarán no solamente a la Fundación en esa voluntad de divulgación, sino también encontrarán a Naturgy en poner remedio y en ayudar a poner remedio a todos estos problemas. Maite Costa nos explicará en detalle las conclusiones del estudio de la cátedra y la Fundación dirigida por María Eugenia Coronado aquí conmigo va seguro a hacer que todo este estudio no acabe siendo una buena publicación, que lo es, sino también un punto de partida en un plan de acción. Le doy las gracias de nuevo a la Fundación de permitir que todas estas acciones al final acaben teniendo una conclusión tangible y le doy las gracias de nuevo a la cátedra por ayudarnos en ponerle objetividad y datos a problemas que están y que tienen que ser resueltos. Por parte de Naturgy siempre encontrarán ambas entidades un apoyo absoluto a este tipo de trabajos. Bueno, pues muchas gracias. Tomamos el guante y la tarea que nos corresponde para seguir trabajando efectivamente en todo este tema que nos debe llevar a encontrar soluciones que sean sostenibles para avanzar en esta problemática. Siguiendo con el programa, sea lo primero comentar que Teresa Rivera, vicepresidenta y ministra para la Transición Energética y el Reto Demográfico, no podrá acompañarnos el día de hoy. Queremos agradecerle su interés. Sabemos que hubiera querido estar con nosotros, pero lamentablemente sus múltiplos compromisos se lo han impedido. En su representación contamos con un experto en la materia que hoy nos ocupa, Jacobo Llerena, Subdirector General de Eficiencia Energética del Ministerio, a quien damos la bienvenida. Jacobo, buenos días y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Tienes la palabra. Muy buenos días. Muchísimas gracias. Gracias por esta invitación. Quiero agradecerlo tanto al presidente ejecutivo de Naturi, don Francisco Reines, así como la directora general de la Fundación, doña María Eugenia Coronado, por esta oportunidad de participar en el webinar de medidas contra la pobreza energética. Yo, las palabras que quería transmitiros básicamente se resumen o se pueden esquematizar en un contexto actual sobre los objetivos que tenemos de pobreza energética y en este contexto relacionarlo con la transición energética y la lucha contra la pobreza energética y, por último, hacer un pequeño repaso al marco regulatorio y a los instrumentos tanto financieros como técnicos que tenemos por delante. Me ha gustado mucho escuchar al presidente ejecutivo de Naturi hablar de la rehabilitación energética de edificios, que ahora brevemente detallaré un poco. Y en este contexto actual, tanto internacional como interno, pues quería empezar refiriéndome al objetivo de desarrollo sostenible 7, que es de energía asequible y no contaminante, pues que establece una meta realmente ambiciosa y que todos los que estamos aquí, pues estamos concienciados y sensibilizados y tenemos claro cuál es esa meta. Y también, gracias a los diversos estudios, estudios como el que se presenta hoy a través del libro de pobreza energética en Europa, un análisis comparativo realizado por la Cátedra de Sostenibilidad Energética de la Universidad de Barcelona y publicado por Naturi. Pues es realmente importante y nos da ese conocimiento para tener el marco adecuado, ¿no? Y alcanzar esas metas que se nos proponen, tanto a corto como a medio plazo, ¿no? En 2030, mejorando, pues eso, la integración de energías renovables, mejorando la eficiencia energética, que según la Comisión Europea debe ser la primera tecnología a aplicar. En definitiva, que el suministro energético, pues es un servicio esencial necesario para garantizar ese nivel de vida digno y de salud para los ciudadanos. Yo aquí quiero proponeros, y ya digo, brevemente, una visión transversal, una visión de 360 grados, ¿no? Transversal e inclusiva. Me refiero a coordinar, a incluir y relacionar los elementos regulatorios, los instrumentos de financiación, que conocéis bien, y esas mejoras técnicas arquitectónicas y de habitabilidad en la vivienda, que como bien se ha comentado antes, pues se refieren a una rehabilitación energética del edificio, que es realmente, pues muy necesaria, ¿no? Para el colectivo al que intentamos ayudar, que son los consumidores vulnerables o vulnerables severos. No obstante, y dado que, bueno, pues cuando vas conociendo la materia, cuando vamos conociendo la materia, ya lo he hablado con varios de vosotros, por ser técnico, por ser riguroso, pues bueno, cogemos el concepto, ¿no? Y utilizamos el concepto de consumidores vulnerables, pero yo quiero incidir y quiero insistir en la dimensión personal que tiene esta política pública, que no solo es pública, sino que gracias a esa colaboración público-privada, es una labor de todos, de toda la sociedad, tanto de administración, como de, pues, asociaciones sin ánimo de lucro, entidades del tercer sector, todas las administraciones involucradas, comunidades autónomas, entidades locales, y creo que nos atañe a todos, ¿no? Por eso, esa dimensión personal del consumidor vulnerable, que es una persona que en su entorno más inmediato, pues padece unas condiciones, pues realmente desfavorables, precarias, tanto en suministros energéticos esenciales, como en las condiciones de pobreza económica general. Bueno, pues en este contexto, pues me quiero referir también brevemente, pues a un ámbito más de la Unión Europea y a otro interno, ¿no? En el ámbito de la Unión Europea, pues conocemos bien, ¿no? El paquete de medidas de energía limpia para todos los europeos, ¿no? Publicado recientemente por la Unión Europea, ¿no? Que incluye esa democratización de la energía, ¿no? Llegada a esa transición energética, que aliviará, aliviará ese fenómeno de pobreza energética. También importante, en el ámbito del conocimiento, en el ámbito de los datos, pues ese observatorio, ¿no? Europeo de pobreza energética, ¿no? Donde estima que hay más de 50 millones de viviendas en la Unión Europea que se encuentran en situación de pobreza energética, ¿no? Y relacionado con esa dimensión personal, pues hace el esfuerzo de poner al consumidor vulnerable, bueno, consumidor en general, ¿no? Pero el consumidor vulnerable en el centro, ¿no? Y ahí ponerlo en el centro, pues integrando en su entorno habitable las energías renovables, la eficiencia, el autoconsumo, ¿no? En el ámbito interno, pues conocemos bien, ¿no? La Estrategia Nacional de Pobreza Energética, pues que define, ¿no? Esta situación de pobreza como la situación de un hogar, ¿no? Que no puede satisfacer las necesidades básicas de los suministros de energía, ¿no? Como consecuencia de un nivel de ingresos insuficiente y también por tener una vivienda ineficiente en energía, ¿no? En este contexto que se agrava, ¿no? Actualmente por la crisis sanitaria, que también deriva, ¿no? En una crisis económica, los suministros energéticos por ello son fundamentales, ¿no? Son fundamentales y quiero por eso relacionarlos con un contexto de transición energética, ¿no? Hay lucha contra la pobreza energética. Cuando hablo de transición energética y desde el ministerio y desde la administración, pues nos centramos en, bueno, descarbonización, electrificación de la economía, pero también un modelo más sostenible, un modelo verde, justo e inclusivo, ¿no? Y que el ciudadano, una vez más, esté en el centro, ¿no? La introducción de energías renovables, pues será fundamental, ¿no? Pero también los esquemas de autoconsumo, comunidades energéticas de energía, ¿no? También una herramienta para mitigar, ¿no? La pobreza energética y aumentar la independencia, ¿no? En ese consumo, ¿no? Yo aquí un breve ejemplo que quiero transmitiros, ¿no? Es el edificio y esta rehabilitación del edificio como hub energético, ¿no? Pensadlo bien, sí, desde los elementos exteriores de la fachada que integran energías renovables, ya sea la fotovoltaica o la solar técnica, pasando por la mejora de los elementos térmicos internos, con la bomba de calor y otras, y la integración de esas renovables que nos permiten el autoconsumo. También la digitalización de los sectores domésticos, incluso la capacidad de almacenamiento, ¿no? A través del punto de recarga del aparcamiento, ¿no? Pues con esta mejora, con esta digitalización, con esta mejora técnica, también hay que ponerla al servicio de esos consumidores más vulnerables que padecen una situación de, pues, de pobreza energética, pero no solamente por falta de recursos, sino también por una ineficiencia que conocemos bien, que padecen en su vivienda, ¿no? Por eso, os animo también a tener una visión, no solamente a corto plazo, que la tenemos, y que desde la administración, pues, estamos trabajando con diferentes elementos, tanto regulatorios como financieros. Conocéis bien los bonos sociales, tanto el eléctrico como el térmico, pero, insisto, visión a largo plazo para paliar, ¿no? Esos elementos más estructurales y que evitan la cronificación de la situación de pobreza energética. Por eso, la mejora de la eficiencia en el sector residencial creo que es imprescindible, ¿no? Está en la línea de la transición energética, del PENIEC, y es fundamental. Otra medida que me parece muy importante, ¿no? Es informar y comunicar, ¿no? De ahí, pues, el libro que se presenta hoy, pero también con otras medidas, ¿no? Que pueden ser inteligentes, como la iniciativa de los asesores de pobreza energética, ¿no? Y es una manifestación, pues, muy buena de la colaboración público-privada que tenemos del sector público y las empresas, ¿no? Y asociaciones y entidades en ánimo de lucro que participan en este ámbito. Yo creo que permitirá esta colaboración y estas asesorías de pobreza energética una inversión inteligente, ¿no? Del presupuesto público. El marco normativo y económico, pues, lo conocéis bien, ¿no? Ha salido bastantes iniciativas, tanto, bueno, tanto regulatorias, económicas, el PENIEC, y aquí, la Estrategia Nacional, por supuesto, contra la pobreza energética, que esta estrategia, con un ámbito de 2019 a 2024, pues, realiza un buen diagnóstico, ¿no? Comprensivo y transversal, y también establece unas medidas, ¿no?, de adaptación necesarias, ya sean medidas paliativas a corto plazo como estructurales, ¿no?, a largo plazo. Esta estrategia establece cuantos indicadores importantes para seguir, que permite parametrizar y seguir una trazabilidad, con un indicador de gasto desproporcionado, de pobreza energética escondida, de incapacidad de temperatura adecuada o retraso en el pago de las facturas, ¿no? Bueno, pues, también comunicaros que desde el Ministerio estamos elaborando, con la colaboración, por supuesto, con el sector, pues, el primer borrador, ¿no?, del plan operativo que permitirá llevar a cabo, ¿no?, estas medidas, incluidas en la estrategia, ¿no?, y colaborando también con todas las administraciones. Medidas que también me gusta destacar es que, desde el inicio de la pandemia, pues, se ha creado una nueva categoría de beneficiarios del bono social, de electricidad para autónomos. También se han creado otras medidas extraordinarias, por lo tanto, de forma automática, el bono social. Incluso una novedad importante ha sido la declaración responsable, ¿no?, para acceder a esta prestación. En definitiva, y para concluir, quiero transmitir, pues, varias ideas, ¿no?, que ya he dicho a lo largo de estas palabras, ¿no? Primero, perspectiva a largo plazo. Que sé que lo tenéis en cuenta, todos estamos aquí, tenemos claro el diagnóstico y estamos sensibilizados, pero vamos también a aplicar, pues, racionalidad y conocimiento para que ese impulso de las medidas estructurales, pues, eviten esa cronificación de una situación de pobreza energética, ¿no? Financiación inteligente, se está haciendo de la administración, pero yo creo que hay que medir, hay que certificar, hay que evaluar las actuaciones tanto en un momento anterior como posterior para ver cómo es la evolución del rendimiento energético y dónde es importante, ¿no?, pues, actuar en el elemento, sobre todo, de la vivienda, ¿no? Y ahí es importante la formación. Hablaba antes de asesores de pobreza energética que hay que formar y que ya están haciendo una buena labor, ¿no?, incluso sin tener un marco normativo claro, ¿no? También buscar soluciones complementarias, tanto en el método público como privado. Y estoy pensando en un debate de actualidad, que son las bonificaciones fiscales, ¿no?, para evitar una posible pérdida por incremento patrimonial de las ayudas que se están dando, ¿no? Y, por último, creatividad e innovación, para informar, para asesorar y para conocer, ¿no?, la situación que en los barrios y en las ciudades que se está dando en pobreza energética. Muchas gracias de nuevo y encantado de participar. Gracias. Jacobo, muchas gracias. La verdad es que nos has hecho un repaso muy interesante sobre toda la normativa que tenemos en la mesa, tanto en estudio como en aplicación. Y yo creo que esto nos crea una expectativa razonable de que podemos avanzar y de que lo que se pondrá en la mesa servirá para que podamos trabajar de manera conjunta a entidades del tercer sector, administraciones y demás, y sacar adelante todos estos proyectos y programas que nos has comentado. De nuevo, de verdad, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, yo creo que ya vamos a entrar en materia de las que tenemos hoy previsto como mesas redondas. Tenemos ahora la primera de ellas, es visión energética o visión de la pobreza energética en Europa. En esta primera mesa redonda, además de conocer las principales conclusiones sobre el estudio que se ha realizado y que está en la publicación que tenemos acá y que hemos comentado, también veremos un poco la evolución de las políticas en materia de pobreza energética en la Unión Europea, los retos que tenemos por delante, las dificultades también que existen en la aplicación de algunas medidas. Y bueno, yo creo que tal vez ratificar lo dicho por el presidente y antes de pasar la palabra a María Teresa y a Estefan, sería hacer una breve introducción o comentarles un poco cuál es el interés de la Fundación Naturgy en estos temas. Desde la Fundación estamos absolutamente comprometidos en todas aquellas actividades que nos permitan avanzar de manera efectiva en la lucha contra la pobreza energética. Esto lo hacemos básicamente desde varios frentes, la mayoría de ellos o la inmensa mayoría muy operativos y que están vinculados directamente con la rehabilitación de las viviendas y también con la formación que hacemos y la asesoría en materia de eficiencia energética. Este trabajo, como digo, lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo, no lo hacemos solos, trabajamos codo a codo de manera permanente con entidades sociales, con administraciones, con nuestros voluntarios energéticos que día a día están contribuyendo para trabajar en soluciones que puedan manejar y administrar en su capacidad o en el tiempo que tienen disponible para ello. Pero no es solamente en eso en lo que queremos aportar y más allá está también el valor que vemos que aportan estos estudios, porque lo que nos dan es un poco de información fiable, confiable, contrastable, que es de utilidad para aquellos que tienen la potestad o que tienen la facultad de tomar decisiones, de actuación, de trabajar en soluciones o de buscar las mejores alternativas para avanzar. Ese es en últimas el fin de los aspectos divulgativos con los que complementamos nuestros planes operativos y particularmente en esta publicación y con el debate que tendremos a partir de ahora lo que queremos es abrir un espacio para compartir la visión, la estrategia de diferentes países, las dificultades que han encontrado en aplicación de las medidas que están intentando sacar adelante o en las que ya tienen. Y bueno, yo creo que con esta introducción nada más quisiera darle en primer lugar la palabra a María Teresa Costa Campi, que será quien nos explicará el contenido de la publicación que tenemos ahora. María Teresa es catedrática de Economía de la Universidad de Barcelona, directora de la Cátedra de Sostenibilidad Energética e investigadora del Instituto de Economía de Barcelona, expresidenta de la Comisión Nacional de Energía y expresidenta de la Asociación de Reguladores Iberoamericanos de la Energía. Cuenta con más de 100 libros y capítulos de ámbito científico nacional e internacional y más de 75 artículos publicados en revistas científicas de primer nivel internacional. Maite además recibió en febrero de 2019 el Premio Energía y Sociedad como reconocimiento a su extensa y dilatada trayectoria profesional y a su contribución al sector energético. Maite, bienvenida, muchas gracias y tienes la palabra. Muchas gracias María Eugenia por tus amables palabras de presentación y gracias a la Fundación Naturgí y a la Universidad de Barcelona que a través de sus convenios permiten que la Cátedra de Sostenibilidad Energética pueda abordar una cuestión tan importante como la pobreza energética introduciendo criterios propios de investigación del mundo académico. Este ha sido un reto enormemente interesante, el poder conocer, estudiar, proponer qué están haciendo los países energéticos para afrontar la pobreza energética. La pobreza energética no es un problema que se circunscriba a un determinado territorio, prácticamente todos los países padecen de una forma más homogénea o de una forma más heterogénea en todo su territorio una situación de pobreza energética que afecta, obviamente, a grupos familiares que identificamos como grupos vulnerables. Esto es lo que hemos tratado de hacer en el libro Pobreza Energética en Europa, un análisis comparativo. La tabla de contenidos que se ve, supongo, en pantalla, vamos a presentarlo en cinco puntos. Motivación del estudio, la estructura del estudio, análisis comparativo, un decálogo de recomendaciones que incluimos al final y después una serie de consideraciones sobre las medidas que se han aplicado de urgencia y, obviamente, sobrevenidas como consecuencia del impacto que ha tenido en nuestras economías y en nuestras vidas la COVID-19. ¿Qué han hecho los países para resolver o tratar de ayudar a resolver la pobreza energética? Y es un derecho el tener servicios energéticos, sin duda, y las directivas europeas desde hace ya varias décadas así lo plantean. ¿Cómo resolver el poder tener acceso a este derecho cuando los ingresos pueden comprometer la cobertura del coste del servicio? Este es el objetivo del estudio, la identificación y el análisis comparativo de esas principales medidas para abordar la pobreza energética en cinco países, en Alemania, en España, en Francia, en Portugal y en el Reino Unido. Con este estudio lo que pretendemos es ver qué medidas pueden ser las que mejor pueden abordar o se están desarrollando en su aplicación en cada uno de los países. En el bien entendido que el estudio no ha abordado en esta fase todavía el impacto, el análisis de efectividad, que sin duda deberá ser desarrollado como continuación de este primer estudio, que no es el primero que realiza la Fundación Naturgi, sino en el ámbito del que hoy nos ocupamos, que es el del análisis comparativo con Europa. ¿El tema de la pobreza energética queda desamparado de los marcos institucionales a nivel internacional? No. Tenemos, por un lado, la Declaración de Derechos Humanos, los derechos económicos, sociales y culturales y los ODS, los Objetivos para el Desarrollo Sostenible, que son un eje vertebrador de una parte muy importante de todas las decisiones que hoy se toman de energía y clima, aparte de otros ámbitos sociales y económicos. A nivel europeo tenemos el paquete de energía limpia que aborda el tema de la pobreza energética en sus directivas. Como mínimo, déjenme mencionar dos. La deficiencia energética, porque tiene un papel muy importante en cuanto al instrumento que va a permitir a medio y largo plazo abordar de forma con una resolución importante en conseguir salvar el problema de la pobreza energética y en la Directiva del Mercado Interno en Electricidad, que aborda la solución a través de otro instrumento que entiendo que debe ser considerado como excepcional, que es a través de los precios. Igualmente, muy recientemente, en octubre, el 14 de octubre, la comisión también se ha pronunciado sobre la pobreza energética con unas recomendaciones y con la ola para la reconversión de todo el parque de edificios, parque inmobiliario a nivel europeo, a fin de que la eficiencia energética sea un objetivo en sí mismo y un objetivo para alcanzar, resolver la pobreza energética. También el Observatorio de Pobreza Energética, que a continuación, quien me seguirá en el uso de la palabra, supongo que va a referirse a él, y el Pacto Verde Europeo. Y a nivel nacional, España es uno de los países que en los últimos años mayor número de acciones ha desplegado para combatir la pobreza energética, en la Estrategia Nacional de la Lucha contra la Pobreza Energética y, por supuesto, en el PINIET, en los planes nacionales integrados de energía y clima. ¿Cuáles son los ámbitos en los que puede realizarse una acción para resolver el problema de la pobreza energética? ¿En el ámbito de los ingresos, en el ámbito de los gastos o en el ámbito del comportamiento? ¿En el ámbito de los ingresos qué es lo que se pretende? Se pretende que la renta disponible de las familias permita abordar el pago de las facturas de electricidad y gas y que permitan alcanzar un confort técnico en sus hogares. Denominamos este tipo de acciones, por un lado, son intervenciones financieras, como puede ser el bono social, en el caso español o en el caso portugués, o los cheques en el caso francés. Adicionalmente, tenemos unas medidas de protección que están también enmarcadas, alguna de ellas, en el caso de la desconexión en la directiva europea. El evitar una desconexión no informada a aquellas familias vulnerables. Y además, este instrumento ha sido uno de especial importancia dentro de las políticas que se están aplicando para resolver el impacto, si no total, parcial, de la COVID-19. Y también llegar a soluciones demoratorias en el pago de la deuda. Desde la perspectiva del gasto, déjenme antes abordar una situación importante respecto al impacto temporal de este primer grupo de medidas, que son instrumentos de ingreso. Son siempre a corto plazo, para resolver un problema inmediato. Eso quiere decir que si los aspectos fundamentales que afectan a la pobreza energética no se resuelven, tiene que haber un compromiso permanente. Por lo tanto, es una política que, de no resolverse lo que hay en el trasfondo de la problemática de la pobreza energética, es una política costosa. Y, probablemente, hay dos aspectos fundamentales que explican la pobreza energética. La pobreza en sí misma, pero la pobreza energética tiene esos aspectos particulares que obligan a unos instrumentos determinados, y después, vinculados a este problema de la pobreza, la incapacidad de las familias vulnerables para resolver el tema que es fundamental, el de la eficiencia energética. La eficiencia energética, su resolución, sí que supone alcanzar objetivos a medio y largo plazo. Por lo tanto, la eficiencia energética es el eje vertebrador de las políticas para resolver la pobreza energética. Existen diferentes soluciones que se despliegan en los países europeos a través de coberturas de los gastos que se derivan de la mejora de las condiciones de eficiencia en los domicilios. Básicamente, lo que se pretende es la renovación térmica. Y otras medidas muy importantes y que también se despliegan en todos los países es informar al consumidor. Informar al consumidor de cómo tiene que realizar su consumo energético a fin de que no realice un consumo excesivo y, por lo tanto, tenga que afrontar unos gastos muy elevados en el pago de la energía. ¿Existe un indicador único para saber cómo estamos? Verán en la diapositiva que tienen en pantalla que, si miramos los diferentes indicadores que aquí están recogidos, sea el porcentaje de población que declara retrasos en el pago de las facturas, sea el porcentaje de población que declara tener su vivienda a una temperatura inadecuada o el porcentaje de hogares que tienen unos gastos de energía muy elevados en relación a su ingreso o aquellos que tienen un porcentaje de población con gastos en energía inferior a la media, que es lo que se llama pobreza escondida, nos dan colores diferentes en el mapa europeo. Esto significa que todavía hemos de hacer un esfuerzo, como señalaré más adelante, en buscar una cierta armonización para saber realmente cómo afrontar la situación de la pobreza energética. Yo, si me permiten, me quedo con los dos indicadores que nos indican el porcentaje de hogares con gastos de energía elevados sobre, en relación a sus ingresos, que es low income, high cost, o el porcentaje de hogares que tiene unos gastos inferiores al promedio nacional, que significa que son hogares que están sufriendo problemas de confort térmico y que reducen el uso de los servicios térmicos por razones de pobreza. Nosotros hemos estudiado los países que he mencionado y que aparecen aquí en pantalla y que hemos tratado de ver lo que hace cada uno y después hacer un análisis comparativo al final de la obra. Hemos hecho un estudio en la perspectiva temporal de cómo van implementándose los programas de pobreza energética en cada país. Ya destaco de entrada que esto comienza en el Reino Unido. El Reino Unido es el país pionero en lanzar medidas para resolver la pobreza energética y también el país pionero en la contribución desde el punto de vista académico-científico. La orientación estratégica que están haciendo los países resolver problemas a corto plazo es decir, con instrumentos de ingresos o resolver problemas a medio y largo plazo con instrumentos dedicados a resolver la eficiencia energética o también enseñarnos a todos los consumidores cómo hemos de utilizar la energía eléctrica y gasista. Hemos visto también y es un tema muy importante cómo se diseñan estos instrumentos. Si los instrumentos están mal diseñados todo lo que queda en el papel es papel mojado. Nos sirven para alcanzar el objetivo de la pobreza energética. Se ha de identificar el beneficiario y se ha de tener claro cuál es el objetivo que se quiere con la política de pobreza energética resolver en ese beneficiario que se entiende que es un beneficiario que forma parte de los hogares vulnerables. Tener también un procedimiento administrativo sencillo y comprensible. No hacer un proceso enormemente complejo. Tengamos presente que los hogares vulnerables son hogares además como hemos hecho en el estudio anterior como lo hemos demostrado en un estudio anterior que ya hicimos son hogares con niveles de formación muy bajos que no tienen un acceso al conocimiento y por lo tanto la complejidad administrativa es un elemento fundamental a resolver. Y hemos de mirar hacia el futuro y el futuro está en eliminar la pobreza energética. Cierto que la pobreza energética como hemos demostrado está asociada a la evolución del Producto Interior Bruto. Veremos que la curva a la evolución del Producto Interior Bruto y la cubra de la pobreza energética tiene unas pendientes coincidentes. Pero aparte de esto hay otros asuntos. El asunto de la eficiencia energética aparte de la mejora de la empleabilidad de la posibilidad de obtener mejores rentas a través de los puestos de trabajo es necesario que la eficiencia energética de los edificios y de las viviendas se resuelva. Y esto es un tema muy particular de las acciones para resolver la pobreza energética y que debe ser como he dicho al inicio el punto de apoyo fundamental. ¿Cómo se mide la pobreza energética? Existen diferentes indicadores que tienen ustedes en pantalla y que además quedan recogidos en el anexo de la recomendación que ha hecho la Comisión Europea el pasado 14 de octubre. Este es un objetivo fundamental y es a lo que invita además la recomendación. Los países que hemos estudiado no todos ellos utilizan los mismos indicadores. De hecho valga ya decir o en este momento que Alemania no tiene identificado desde el punto de vista normativo el problema de la pobreza energética con una acción con una estrategia con una política para la pobreza energética específica. La pobreza energética se aborda de una forma muy indirecta dentro de lo que es el programa de pobreza en general. Hay algunas soluciones muy concretas ligadas a lo que es asegurar un nivel de subsistencia mínimo y digno. En España tenemos los indicadores que propone el Observatorio Europeo y propone Francia y propone Europa la Unión Europea. Francia tiene unos indicadores adaptados del Low Income High Cost. Portugal no tiene indicador oficial y el Reino Unido tiene para lo que es Inglaterra Low Income High Cost y para lo que es Escocia, Gales y el norte de Irlanda el umbral del 10%. ¿Cuál es la evolución y ya para ir acabando que sigue la política energética de los países analizados? Pues bien, el nivel más inferior, el first step, el primer escalón sería resolver los problemas acuciantes, dar soluciones vía ingreso. Pero a medida que las políticas para pobreza energética se van consolidando en los países y en toda Europa vamos hacia medidas estructurales. Esas medidas estructurales son las de focalizar la acción en la eficiencia energética y en la conducta. Y ahí donde tiene una mejor posición es el Reino Unido seguido de Francia que aunque es más reciente su incorporación en la lucha contra la pobreza energética que el Reino Unido ha desarrollado unas medidas que están muy bien estructuradas. España también tiene acciones para la pobreza energética en particular España tiene programas de coordinación público-privada y es justamente en este marco de la coordinación público-privada donde aparecen las acciones para resolver la eficiencia energética de los hogares vulnerables. Porque uno de los problemas que tienen los programas de eficiencia energética es que son para resolver problemas en general al margen de las rentas de las familias que viven en esos hogares. Hay que buscar una solución específica de los programas de eficiencia energética para los hogares vulnerables y en este caso la Fundación lleva trabajando mucho tiempo en este campo. ¿Cuál sería el decálogo que proponemos? Muy rápidamente homogenizar. Homogenizar es fundamental para poder avanzar en una política europea que atienda las diferencias de los contextos geográficos y las diferencias de temperatura pero que podamos realizar estudios y análisis conjuntos. Desarrollar políticas a medio y largo plazo, una mayor coordinación entre entidades públicas y privadas, apoyar a las comunidades energéticas en los edificios para desarrollar tanto políticas de autoconsumo, poder aplicar programas de energías renovables y poder además mejorar la eficiencia energética y la obtención también de ingresos que mejoren sus rentas disponibles. Algunos países no incluyen baremos climáticos, creemos que es fundamental, distinguir como acabo de señalar las viviendas vulnerables dentro de los programas de eficiencia energética, resolver la complejidad de los programas a través de procesos administrativos sencillísimos, muy sencillos, dándole una solución a través de los agentes privados, a través por ejemplo las comercializadoras son unos agentes perfectos para poder realizar las acciones últimas de la mejora de la eficiencia energética de las familias. Hay que reconocer el carácter pluridimensional del problema y obviamente hacer que haya una participación de los agentes sociales en los programas. y las medidas que se han aplicado para el COVID es una extensión de la prohibición de la desconexión, unos pagos personalizados que permitan evitar moratorias excesivas que también acaban afectando a las empresas comercializadoras, dar subsidios o descuentos a las familias y apoyo a los proveedores off-grid que son los que exportan a la red sus excedentes de generación como prosumers. Esto es de una forma muy sintética lo que se ha hecho en el libro y no quiero extenderme más porque creo que además he pasado mi tiempo y pido disculpas. Muchas gracias. Muchas gracias, Maite. La verdad es que sí, es muy difícil sintetizar un trabajo de tanta profundidad como el que se ha hecho. Comentarles, si no lo he hecho, que esta publicación la pueden descargar de manera gratuita entrando a la web de la Fundación, con lo cual tendrán toda la información disponible que ha comentado aquí Maite de manera muy, muy resumida. Queremos ahora darle la palabra a Stefan Boussarovsky, quien nos hablará también de la evolución de las políticas en materia de pobreza energética y también nos compartirá su visión sobre los principales retos, oportunidades y, bueno, problemas que se tienen en la materia. Stefan es catedrático de geografía de la Universidad de Manchester y hasta hace algunas semanas director del Observatorio para la Pobreza Energética de la Unión Europea. Es presidente del grupo de trabajo principal Engager, proyecto europeo que reúne investigadores y profesionales enfocados en combatir la pobreza energética con el objetivo de lograr un cambio transformador en sus vidas. La investigación de Stefan se centra particularmente en la intersección de las geografías energéticas, la desigualdad socioespacial urbana y la ciencia de la sostenibilidad. Stefan, muchas gracias por estar con nosotros y tienes la palabra. Gracias. ¿Se me escucha bien? Sí, perfectamente. Espero que sí. Es un placer estar aquí en el día de hoy, estar con vosotros y me ha parecido muy interesante escuchar los hallazgos de vuestro informe y es un placer ver que hay tantas personas conectadas al evento. como habéis mencionado yo solía perseguir el observatorio europeo sobre pobreza energética, soy investigador y trabajo en este área desde hace unos 20 años en el campo de la pobreza energética intentando crear un marco conceptual para estudiar el problema y también para aportar evidencia sobre él. Voy a mostrar mi presentación en la pantalla y de hecho hablaré de algunos de los mayores desarrollos de la política y de los desafíos a los que nos enfrentamos a nivel de la Unión Europea. algunos han sido explorados por el observatorio de la Unión Europea para pobreza energética en sus informes y ahí también se muestran algunas tendencias a futuro. En resumen la mención de la idea de pobreza energética no es nueva. en documentos oficiales esto aparece desde el 2009 en el tercer paquete energético y en las directivas y provisiones legislativas. Y luego en el Comité Económico Social Europeo esto siempre ha estado en los debates y ha habido diferentes debates hay también un grupo de trabajo sobre consumidores vulnerables y también se ha hecho mucho trabajo en el Parlamento Europeo en el Comité de las Regiones y demás con lo cual diferentes instituciones europeas se han interesado en esto así como instituciones y organizaciones fuera del marco regulatorio de la Unión Europea NGOS grupos de lobbying etc. Y tenemos ahora mismo una red bastante amplia de actores activos en este área y se ha reconocido que es un obstáculo estructural para alcanzar una transición baja en carbono. Ha habido muchas mejoras en la monitorización reporte y comprensión del problema y como ha mencionado mi compañera de la Universidad de Barcelona no hay ninguna definición concreta o indicador concreto para medir esto en parte porque la pobreza en sí misma es un tema de contratos sociales y en gran parte es una condición relativa que define nuestra capacidad de participar en la sociedad con lo cual se trata de normas sociales y expectativas sociales para ver cuál es el nivel necesario de energía y ahí hay también un tema de expectativas socioculturales por lo tanto una gran parte de la pobreza energética aunque no toda necesita definir esos elementos en un contexto dado hay otra parte que no tiene que ver con eso en la pobreza energética vivir en un hogar muy frío o muy caluroso o vivir en un hogar con mala iluminación puede afectar a la salud física y mental y hay un elemento de pobreza energética que también afecta al dominio de la salud pública no se trata solo de la participación social y del bienestar con lo cual el problema tiene dos aspectos lo cual hace que sea difícil identificar porque no hay un elemento preponderante en la definición general a menudo en esta definición entramos en temas políticos interesantes sobre lo que se necesita se requiere y se espera en el observatorio de la Unión Europea sobre pobreza energética es un servicio de la Comisión Europea que está en su primera fase y en la primera fase ha intentado tratar estos temas metodológicos y también aportar información sobre qué es la pobreza energética y dar un resumen de los principales invitadores y cómo varía el observatorio así como la gran red de actores y la red que yo gestiono han colaborado con los tomadores de decisiones sobre todo en la Unión Europea para poder aconsejar y también concienciar sobre otras propuestas que se han señalado en primer lugar la propisión o disposición del paquete de energía limpia también hace poco hemos tenido el acuerdo verde y esa transición es esencial y recientemente la Comisión Europea ha empezado a formalizar algunas de estas disposiciones el paquete de energía limpia en recomendaciones bastante claras sobre lo que los Estados miembros han de hacer con lo cual hemos avanzado mucho cuando empecé a trabajar en esto hace 20 años y publiqué un libro en el 2003 ese fue mi primer libro ahí se utilizaba el término pobreza energética y la gente decía no la pobreza energética es algo que hay en el África sub-sahariana en el sur global en Sudamérica en Asia yo decía bueno podemos llamar también pobreza energética lo que está ocurriendo en Europa y hay muchos hogares en Europa que están teniendo dificultades no solo para permitirse sino también para poder acceder a la energía y aquí entra la cuestión de la pobreza energética y se tiene que ver con la educación yo creo que tiene que ver sobre todo con la inversión de capital y con los stocks de vivienda y con la conservación de energía en hogares con pobreza energética esta eficiencia es muy difícil de conseguir se trata de mejorar sus condiciones de vida y sobre todo su acceso a la justicia y las capacidades de toma de decisión los mecanismos están fallando están fallando en diferentes niveles de gobierno y también hay temas estructurales heredados en estas viviendas yo he trabajado con miles de hogares con pobreza energética en toda Europa son muy buenos ahorrando energía y trabajando dentro de los límites de lo que tienen y no creo que necesiten más formación para trabajar con la energía que necesitan es más inversión de capital y más apoyo así como mejor acceso a la justicia y rápidamente en cuanto al observatorio de la Unión Europea sobre pobreza energética ha sido un recurso muy útil y creo que en esta segunda fase va a crecer más rápido hay muchos visitantes en la página web tiene una base de datos enorme con publicaciones relevantes con recursos de formación con medidas y en la página web se puede ver que publicamos diferentes informes sobre pobreza energética así como asistencia técnica en la primera base y aquí me gustaría señalar dos tipos de documentos publicados por el observatorio por una parte los informes de estados miembros aquí podéis ver el enlace y esto nos da estadísticas generales para cada estado miembro medidas políticas o ensayos relevantes y mejores prácticas para poder entender qué está ocurriendo y también tenemos el informe de pobreza energética para europeo que se publica a principios de año este informe ha sido un esfuerzo colaborativo por parte de diferentes expertos del campo que nos da un resumen de los desarrollos en política de la Unión Europea nos da análisis de diferentes planes nacionales de energía y clima medidas de la COVID-19 porque se publicó en junio y también estadísticas de pobreza energética a nivel europeo y Marine Conelis fue la autora líder de este informe y ella examinó diferentes criterios criterios que tienen que ver con si la pobreza energética se reconoce se trata directamente qué tipo de políticas hay disponibles en diferentes estados miembros si es inversión eficiencia bienestar social ella examinó todos los diferentes planes nacionales de energía y clima y los evaluó y esa evaluación está en el informe con lo cual podéis ver cómo los diferentes estados miembros en sus planes nacionales de energía y clima han tratado la cuestión de la pobreza energética y de qué forma han tratado estos criterios definidos para el análisis no son criterios legislativos he de decir y diría que Bélgica España y Francia están por delante y tienen planes nacionales de energía y clima muy bueno en cuanto a pobreza energética muy buenos y también en el informe podemos ver información sobre medidas para la COVID-19 y en ese momento cuando esto es público ya veíamos que algunos estados estaban pensando activamente en cómo tratar la COVID-19 y los desafíos que suponen el contexto de la pobreza energética porque sabemos que la pandemia ha empeorado el problema de la pobreza energética y de hecho hay muchas evidencias que muestran esto y bueno ¿qué desafíos tenemos a futuro? tenemos diferentes políticas en este momento pero no tenemos muchos objetivos vinculantes todo es bastante general en muchas áreas y creo que es un problema porque estamos en una situación en la que podríamos simplemente definir o entender la pobreza energética como un tema de vulnerabilidad en lugar de un tema específico un problema de privación de privación material que tiene que ver con más que con la pobreza de ingresos es también la capacidad de garantizar energía en los hogares y creo que tenemos desafíos importantes para entender y definir el problema en muchos estados miembros en los cuales esto suele verse bajo el paraguas de política social y no se ve como un elemento concreto definido independiente y creemos que necesitamos medidas específicas y diferentes para pobreza energética medidas de ciencia energética de infraestructura de vivienda con lo cual tenemos muchas políticas ahora mismo a nivel local y nacional para tratar este problema pero creo que no tenemos una comprensión suficientemente buena de cuánto solucionan o tratan ese problema o de qué esfuerzo se hacen para tratar otros problemas que se considera como parte de la pobreza energética y espero que en la siguiente fase del observatorio que llevará ahora un equipo diferente espero que se centren en estos temas y en general creo que habrá un debate sobre las mejores prácticas y cómo evaluar promover y divulgar la información sobre el tema otro de los desafíos en Europa es que tenemos diferentes respuestas en los diferentes estados miembros y también a nivel regional y local esto a veces se debe a recursos financieros limitados conocimiento limitado toma de decisión limitada y una capacidad regulatoria limitada y creo que esto a futuro va a ser un gran desafío porque las diferentes regiones tratarán este problema de forma diferente en el contexto de la transición tendremos mayores divisiones de hecho escribí un informe hace unos años llamado división energética en Europa donde vemos grandes diferencias en los diferentes estados miembros y esa división energética en mi opinión podría empeorar con la transición a la economía baja en carbono y creo que algunas regiones quizás ya lo hacen bien mejorarán y tendrá mayores recursos y donde hay inversiones creo que esas inversiones podrían ir a parar aquellos que no las necesitan y que tienen un acceso más fácil a menudo se se ven como personas privilegiadas pero bueno gracias por escucharme stefan muchas gracias muchas gracias también maite yo creo que tenemos acá ya un marco conceptual muy útil para entrar a la siguiente mesa redonda lamentablemente vamos un poco justo de tiempo así que vamos a pasar directamente a madrid para la siguiente mesa de estrategias nacionales contra la pobreza energética que moderará Esther Sevilla directora de proyectos sociales de la fundación Esther adelante tienes la palabra muchas gracias muchas gracias María Eugenia bienvenidos a todos a esta segunda mesa de este seminario de estrategias nacionales contra la pobreza energética vamos a conectar con cinco profesionales cinco excelentes expertos en materia de pobreza energética representantes de los países del estudio sin más vamos a pasar al primero andreas locher que es procedente de alemania que es catedrático de economía de la universidad de núncer e investigador asociado de la cátedra de sostenibilidad energética y es uno de los principales especialistas mundiales en el campo de la energía y la sostenibilidad ambiental desde 2011 ha presidido la comisión de expertos del gobierno alemán llamada energía del futuro para la supervisión y transformación de la energía y actualmente es el investigador principal del grupo intergubernamental de expertos muchas gracias andreas por estar hoy con nosotros por contarnos la perspectiva de alemania de la pobreza energética y como se está tratando este problema andreas tienes la palabra muchas gracias gracias por haberme invitado y gracias también por la presentación sobre el marco de políticas alemán en cuanto a la pobreza energética creo que ya hemos escuchado bastantes cosas y algunos comentarios generales bastante importantes por parte de Stefan y Maite y Alemania está utilizando políticas bastante limitadas para tratar temas de pobreza energética y tenemos un enfoque más incluyente en el marco de seguridad social y medidas en Alemania creo que podéis ver mi presentación ¿es correcto? no estoy muy seguro no estoy muy seguro de si podéis ver la la presentación voy a intentar en cualquier caso describir esto y en Alemania como decía hay muchas políticas basadas en ingresos tenemos un sistema de seguridad social bastante bueno en Alemania y la energía es parte de estos sistemas de seguridad y tenemos algunos requisitos estándar para apoyo económico a los hogares también subsidios de desempleo y planes de asistencia social y suele haber debates sobre si estos pagos fijos están cubriendo todos los gastos y cuán rápido cambia la respuesta según los costes de la energía pero tenemos diferentes subsidios de vivienda por ejemplo con lo cual si alguien tiene seguridad social su calefacción está cubierta por el gobierno todos sus gastos de calefacción y los hogares con bajos ingresos y con seguridad social están bastante bien protegidos el principal problema que vemos en los análisis se ven personas que no tienen seguridad social y que no pueden aprovechar ningún tipo de medida específica del sistema de seguridad social y aquí la pobreza energética es un tema bastante importante luego tenemos medidas adicionales a diferentes niveles por ejemplo tenemos medidas fiscales para eficiencia energética sobre todo en el sector de la construcción también podemos tener préstamos baratos para rehabilitación y obras de eficiencia energética no sólo para hogares con rentas bajas como mencionaba Estefan estas medidas de vivienda son muy importantes porque las condiciones de vida son unos factores principales para los costes altos de energía y este es un debate constante y hay mucha información y formación con hogares de rentas bajas este quizás el enfoque más directo en la esfera alemana tenemos muchas actividades por parte de grupos de concienciación de consumo que dan consejo económico y jurídico gratuito y tienen bastante visibilidad en cuanto a políticas políticas diferente a otras medidas que quizás faltarían pero estos desarrollos en las políticas alemanas se siguen con diferentes debates alemania ha entregado sus planes nacionales de energía y clima los ha presentado y mencionan estos temas y tenemos un informe de supervisión en cuanto a transición energética en cuanto a la supervisión supervisamos el coste de energía en los hogares y hacemos diferencias según estos costes según sean bajos o altos los hogares de ingresos bajos tienen una mayor carga proporcional su el coste de energía suele representar un 9-10% de su renta y esto ha sido bastante estable en los últimos años aunque hay un análisis más profundo que muestra que hay un solapamiento bastante grande entre temas relacionados con la pobreza y la pobreza energética pero este solapamiento no es completo y se han realizado diferentes análisis que examinan temas como las desconexiones o cortes y este sería el caso más extremo de pobreza energética pero en general en el sistema alemán es importante tener esto en cuenta y hay un plan de seguridad social muy bueno como decíamos y bastante sólido teniendo en cuenta las circunstancias económicas y por lo tanto este debate no es tan inminente en la esfera alemana aunque ese debate si se implementan nuevas políticas y es importante que tengamos en cuenta también los nuevos planes de precios energéticos para calefacción y transporte por ejemplo aquí podemos ver que desde el punto de vista de la distribución esto podría ser una política diferente porque hay usuarios bastante contaminantes que podían verse muy afectados las casas tendrían un efecto diferente pero habría de haber muchas medidas que han de implementarse en cualquier caso hay muchas oportunidades para reducir la carga redistribuyendo los ingresos de estos impuestos de estos impuestos de carbono que pueden redistribuirse y enfocarse para tratar y ayudar a los hogares con rentas bajas que tienen una carga demasiado grande esto quizás no sea suficiente y hemos pedido al gobierno en nuestro informe de supervisión que haga un cambio en las cargas de transición energética en los presupuestos generales con lo cual hay una gran carga en los precios energéticos que viene de diferentes elementos tarifarios cada año pagamos más de 25.000 euros y esto se distribuye en los diferentes precios de la electricidad y esto es regresivo y hemos pedido al gobierno que mueva estos pagos al presupuesto general y creo que este mecanismo podría aliviar algunas de las consecuencias negativas de la distribución esto se trata en el gobierno pero no de forma completa nos gustaría que esto se tratase de una forma más integral para ver cómo podrían ser las reformas de los precios energéticos y cómo podríamos tratar estos problemas teniendo en cuenta los costes energéticos para los hogares de rentas bajas muchas gracias muchas gracias profesores locher gracias por la interesante aproximación al caso alemán vamos a venirnos a España como segundo país del informe tenemos con nosotros a Paula Santos Ortiz que es licenciada en ciencias físicas por la Universidad Complutense de Madrid y especialista en energías renovables por el máster europeo de energías renovables Eurek su experiencia laboral está asociada a varias partes de la cadena de valor en las tecnologías renovables desde la producción y fabricación de componentes en laboratorios de investigación hasta el desarrollo de proyectos en los últimos años se ha especializado en el conocimiento del marco regulatorio de las tecnologías renovables en España así como de otros pilares claves para la descarbonización de la economía como la eficiencia energética o la movilidad actualmente pertenece a la Secretaría de Estado de Energía en el Ministerio de Transición Energética muchas gracias Paula por estar con nosotros actualmente eres la bandera de la estrategia contra la pobreza energética y estaremos encantados de oír lo que nos vas a comentar te cedo la palabra muchísimas gracias Esther muchas gracias a la Fundación Naturgi también por invitarnos a esta jornada y sobre todo también por la labor que realizáis en todos los temas relacionados con pobreza energética bueno como ha comentado Esther formo parte de la Secretaría de Estado de Energía como asesora de Energía de Nuevas Deficiencia y Pobreza Energética y muchísimas gracias por esta invitación yo creo que se han dado ya varias claves de lo que voy a comentar y la presentación de este libro ha sido interesantísima la presentación de Maite sin más dilación yo voy a contar de manera general la Estrategia Nacional de Pobreza Energética en España como se ha realizado como ha surgido y un poco los ejes en los que nos hemos querido centrar en esta estrategia Jacobo Llerena también su director de Eficiencia Energética que ha hablado esta mañana en la inauguración de esta jornada ha dado también algunas pinceradas del contenido de esta estrategia nacional bien la Estrategia Nacional de Pobreza Energética surge como cumplimiento del mandato establecido en el Real Decreto Ley 15-2018 y surge en un momento de un momento coyuntural de política energética en el que como sabéis la política energética ahora mismo está centrada en la transformación de nuestro sistema energético en esa descarbonización y esa electrificación de la economía y del uso de la demanda y de la producción de energía esta transición energética es muy importante tener en cuenta que sitúa al ciudadano en el centro y que además considera el acceso a la energía como un derecho clave del ciudadano por tanto en base a esta coyuntura política y a estas medidas políticas que estamos realizando desde el Ministerio para la Transición Económica y el Reto Demográfico evidentemente tenía cabida y sentido empezar a desarrollar una estrategia nacional en la que se definiera por primera vez el fenómeno de la pobreza energética Maite ya ha dado pinceladas de la importancia que es definir qué es el concepto de pobreza energética e ir más allá pues esto es lo principal que hace esta estrategia se publicó en abril de 2019 y tiene un periodo temporal de 2019-2024 define ese fenómeno de pobreza energética como la situación en la que se encuentra un hogar en la que no se pueden satisfacer las necesidades básicas de suministro de energía y lo que hace es ir más allá y caracterizando e identificando aquellas acciones que son necesarias para la lucha contra la pobreza energética ¿no? a través de unos indicadores que ya han sido mencionados y que siguen las líneas del Observatorio Europeo de Pobreza Energética y a través de una serie de actualizaciones que se van publicando de manera periódica como ahora comentaré Estrategia Nacional Pobreza Energética está también alineada con otros documentos estratégicos que estamos publicando desde el Ministerio para la Transición Ecológica como por ejemplo el Plan Nacional de Terra de Energía y Clima u otros que estamos en el proceso de elaboración que comentaré más adelante ¿no? por tanto la pobreza energética se sitúa también como elemento fundamental en esa transformación energética en la que estamos trabajando ¿no? La Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética tiene como objetivo como comentaba la lucha contra la pobreza energética por lo que introduce una serie de objetivos de reducción de la misma reducir como mínimo el 25% de la pobreza energética para 2025 ¿vale? para ello para poder evaluar esa reducción objetivo evidentemente se han utilizado los indicadores del Observatorio Europeo de Pobreza Energética que han comentado ya y que ahora comentaré para alcanzar este objetivo que define la pobreza energética la Estrategia Nacional de Pobreza Energética se incluyen una serie de compromisos adicionales como por ejemplo la creación de medidas prestacionales nuevas a las ya existentes como un bono social energético la extensión de los plazos del suministro de la interrupción de los suministros energéticos o la introducción de medidas de eficiencia energética en hogares vulnerables que es una de las características que ya ha comentado el subdirector de eficiencia energética y por lo tanto la creación de mecanismos que nos permitan informar a los consumidores vulnerables y en general a la población tal y como ya han comentado tanto Maite como Estefan en las anteriores presentaciones la utilización de esos indicadores que nos permitan parametrizar y que nos permitan caracterizar la evolución de la pobreza energética en cada uno de los países es fundamental por ello en España estamos utilizando los indicadores que propone el Observatorio Europeo de Pobreza Energética que ya han sido mencionados y que tenéis ahí las definiciones y no me voy a detener para poder estudiar la evolución del fenómeno de pobreza energética en España y también para poder analizar la importancia y la efectividad que tienen las medidas que desde el gobierno se van implementando en la lucha contra la pobreza energética todos los años publicamos en la actualización de estos indicadores con el objetivo de dotar de transparencia la evolución de la pobreza energética de manera que todos los ciudadanos y ciudadanas tengan conocimiento y de cómo va evolucionando y de cómo van influyendo las diferentes medidas que vamos desarrollando y también para nosotros tener ese conocimiento de la evolución que estos indicadores nos van a proporcionar este año acabamos de publicar la actualización de los indicadores 2020 que representan los datos de pobreza energética del 2019 y por lo tanto no tienen en cuenta la afección del COVID eso lo veremos en la actualización de los indicadores del año que viene es un documento que está abierto a todos los ciudadanos que podéis consultar en la página web del ministerio y que de hecho os animo a que lo reviséis como veis en la diapositiva actual los cuatro indicadores principales disminuyen en 2019 respecto de 2018 si bien es cierto que el gasto desproporcionado de la pobreza energética escondida que como bien Maite ha mencionado en su presentación son fundamentales para analizar la pobreza energética todavía están en niveles mucho más mayores de lo que nos gustaría si vemos un descenso experimentado en los indicadores de temperatura inadecuada de la vivienda de invierno disculpen o el retraso en el pago de las facturas de suministro de la vivienda nos parece muy interesante y esto es lo que estamos intentando incluir en los en los sucesivos actualizaciones de los indicadores es el cruce de estos cuatro indicadores con variables adicionales variables como por ejemplo la actividad de la persona principal de la casa o las rentas de la casa o bien el tipo de alquiler de la vivienda que se evaluaba en los cuatro casos de los cuatro indicadores hemos encontrado que variables adicionales como son el desempleo rentas del primer quintil pisos con alquiler de renta antigua y hogares sin califación en los cuatro casos todos los indicadores son mayores lo cual nos indica que el fenómeno de la pobreza energética al final es un fenómeno más de pobreza y de exclusión social que además debe ser de abordado de manera transversal y con la colaboración de todos los agentes de la administración pública y también con la colaboración privada como ya habéis comentado como decía os animo a que reviséis este documento para terminar y no querría detenerme mucho más porque entiendo que luego mis compañeros podrán tratar más el contenido de la estrategia la estrategia nacional contra la pobreza energética se distribuye las acciones que se incluyen en la misma se distribuye en cuatro ejes el primer eje está enfocado en la mejora del conocimiento sobre la pobreza energética en este sentido es un poco lo que ya he estado comentando sobre la necesidad de la actualización de los indicadores de pobreza energética de manera que se establezca un sistema robusto para hacer ese seguimiento ¿no? esto ya lo estamos haciendo y estamos dotando de transparencia esta publicación de los indicadores y como segundo eje incluimos la mejora a la respuesta contra la pobreza energética en este eje están incluidas medidas de acción medidas que son prestacionales es decir que tienen como objetivo el alivio a corto plazo de ese fenómeno de pobreza energética como sabéis y ya lo han comentado tanto Jacobo como Maite en España existen dos medidas prestacionales ahora mismo que son el bono social eléctrico y el bono social térmico el objetivo es avanzar por supuesto y crear una medida prestacional que esté optimizada ¿no? y que sepamos que aquellas aquellas cosas que hay que mejorar respecto de lo ya existente para poder dar cobertura a la mayor parte de las personas que se encuentren en esta situación de pobreza energética el eje 3 de medidas está relacionada con aquellas líneas de acción que son necesarias desarrollar y que tienen una implicación directa en medidas que son a largo plazo ¿no? y que tienen una relación directa con lo que es el fenómeno de la pobreza energética evidentemente están muy relacionados con lo que es la mejora de la eficiencia energética de los hogares que como os comentaba en esas variables en esas variables identificadas en los indicadores tienen un gran impacto en lo que es el fenómeno de la pobreza energética y para terminar esta presentación el eje 4 de la estrategia nacional contra la pobreza energética incluye medidas de protección y de concienciación social disculpad estas medidas de protección como ya habían comentado en diversas ocasiones son fundamentales para informar a la población de ese fenómeno de pobreza energética pero también son fundamentales para poder llegar a todos los consumidores que sean potenciales vulnerables de manera que tengamos que desarrollar aquellos mecanismos de información pero no solo a través de televisión de prensa de radio sino también a través de figuras como mediadores asesores energéticos que permitan asesorar de manera directa y de manera completa sobre la mejora de los hábitos de consumo sobre la posible mejora de eficiencia energética evidentemente alineado con ayudas para mejorar la eficiencia energética y también como posibles medidas prestacionales a las que estos consumidores vulnerables puedan optar finalmente para terminar y donde estamos ahora ya lo ha comentado el subdirector de eficiencia energética la estrategia nacional contra la pobreza energética incluye la realización de al menos un plan operativo durante el periodo de ejecución de la estrategia y esto es lo que estamos desarrollando este plan operativo permitirá profundizar más en algunas de las medidas que ya incluye la propia estrategia y además establecer una cronología todo este proceso debe de hacerse de manera coordinada con las comunidades autónomas y con las entidades locales y con los agentes del tercer sector por lo tanto contamos con ello de manera íntegra y conjunta muchísimas gracias Esther muchas gracias Paula por tu presentación y tu explicación de la pobreza de la estrategia nacional luego pasaremos al turno de preguntas en este recorrido por los diferentes países que han intervenido en el libro contamos ahora con la catedrática Eude Dubois que procede de Francia ella es profesora de la Escuela Internacional de Negocios ISG de París es doctora en ciencias económicas y su investigación actual se centra en las políticas públicas que abordan cuestiones sociales relacionadas con el consumo de energía y espacialmente las políticas de pobreza energética también ha trabajado en economía y política energética principalmente en la liberalización del mercado energético diseño de mercados políticas de competencia en los efectos de la liberalización del mercado energético en los pequeños consumidores muchas gracias por estar con nosotros hoy y por contarnos cómo se aborda la pobreza energética en Francia donde quizá es el ejemplo de las medidas de eficiencia energética lleváis ya muchos años de implantación de estas medidas y nos encantaría oír de primera mano cómo lo hacéis allí te cedo la palabra muchas gracias yo voy a hablar sobre las distintas estrategias con las que abordamos la pobreza energética y mi presentación se va a centrar principalmente en el enfoque nacional el enfoque del estado nacional pero también Francia ha estado trabajando en el tema de la pobreza energética durante muchos años hay muchos otros enfoques que en esta ocasión no voy a mencionar pero que también resultan importantes y que tienen que ver con las autoridades locales o que han sido promovidas por otras asociaciones algunas iniciativas tienen que ver con la investigación hay muchas cosas que están ocurriendo en términos de pobreza energética en Francia Francia tiene una definición de la pobreza energética desde el año 2010 en el año 2015 Francia aprobó una ley de transición estableciendo un objetivo para reducir en un 15% la pobreza energética hasta el año 2020 asimismo se planteó el objetivo de renovar hogares Francia quería renovar 500.000 hogares por año de las cuales el 50% deberían ser hogares con bajas rentas es decir esta fue una de las medidas en materia de pobreza energética actualmente cuál es la situación antes de la crisis del COVID-19 Francia tiene todavía más de un 11% de hogares que se consideran en situación de pobreza energética la cantidad de hogares con niveles de eficiencia energética muy bajas se ubican entre 5 y 7 millones y en el último año el Ombudsman de Energía ha observado un aumento del 15% de desconexiones como consecuencia de impagos de las facturas o de los recibos de energía Francia está adoptando muchas medidas pero el problema de la pobreza energética continúa siendo una dificultad he hablado o vamos a hablar de las soluciones en cuanto a eficiencia energética porque creo que estas son las soluciones que están en el corazón mismo del programa de la que lucha contra la pobreza energética en Francia en este sentido tenemos un programa nacional un programa que fue iniciada en el año 2011 se llama ANAG es un programa dirigido en primer lugar a hogares de rentas bajas pero a lo largo de los años se ha hecho extensivo a más hogares y actualmente la mitad de la población francesa es elegible para beneficiarse de este programa este programa tiene como objetivo reducir o aumentar la eficiencia energética en los hogares recientemente la agencia nacional del hábitat que está a cargo de la gestión de este programa también está financiando la renovación de hogares para que haya más hogares que se puedan beneficiar a partir de este programa de la ANA las características específicas de este programa son las siguientes en un primer momento incluyó un seguimiento de los proyectos de renovación antes de su implementación para que los hogares tuvieran ayuda a lo largo de todo el proceso de definir cómo encontrar financiación o fondos para poder financiar estas obras de rehabilitación este ha sido un programa realmente muy interesante actualmente hay más de 200.000 hogares que se han beneficiado el año pasado más de 117.000 hogares franceses se beneficiaron gracias a este programa otras de las medidas relacionadas con eficiencia energética tiene que ver con los certificados blancos parte de lo cual está destinado a medidas contra la pobreza energética también existe un crédito de transición energético que se ha convertido recientemente en un subsidio el objetivo era que este fondo estuviera al alcance de hogares de rentas bajas por lo tanto esto es algo que también está en desarrollo porque a causa de la crisis del COVID el programa actualmente también está al alcance de propietarios de hogares de bajos ingresos es una forma de impulsar a la gente a que renueven sus hogares en la medida de lo posible los hogares todos los hogares en Francia por otro lado existe un paquete de préstamos a tipos cero cuyo objetivo es financiar la renovación de los hogares de personas de rentas bajas por ejemplo para hay personas que todavía como parte de este programa siguen pagando parte del presupuesto y a través de estos préstamos a tipos cero pueden facilitar ese pago además se realizan auditorías en hogares cuya eficiencia energética es muy baja existen otras medidas en el ámbito de la eficiencia energética que se implantan a nivel local en cuanto al plan nacional de energía y clima se mencionan estos instrumentos de eficiencia energética y además estos instrumentos están acompañados de otro elemento importante un subsidio para la energía que también se otorga a hogares de rentas bajas y la protección contra la desconexión durante el invierno que se aplica principalmente también a usuarios de rentas bajas este programa se lanzó en 2018 para reemplazar las tarifas sociales anteriores aplicadas a la electricidad y al gas que resultaban difíciles de implantar porque había personas que no se estaban beneficiando realmente por ello por cuestiones de identificación de los hogares por lo tanto el sistema se simplificó y actualmente existen criterios mucho más sencillos basados en los niveles de renta y la gente puede obtener automáticamente este cheque energético que les permite pagar por su consumo de energía o también para realizar obras de rehabilitación en sus hogares por otro lado hay bueno otros préstamos a tipo ceros por cantidades entre 7.000 y 30.000 euros el 80% de las personas que tienen acceso lo utilizan el 20% de los hogares aceptan recibir este cheque no obstante todavía tenemos 5,5 millones de beneficiarios lo cual muestra que se trata de un elemento muy importante dentro de la estrategia francesa en la lucha contra la pobreza energética tras la primera ola del COVID-19 la validez de este cheque se ha extendido para permitir que la gente pueda continuar beneficiándose de este sistema y también se han establecido protecciones contra la interrupción del servicio el periodo invernal se dio por terminado a finales de mayo cuando comenzó la primavera por lo tanto estas son las principales medidas que quería presentar y quisiera hablar ahora sobre algunas medidas recientes existe un plan de recuperación económica que fue anunciado en el mes de septiembre en este caso el gobierno de Francia anunció un presupuesto total por 100.000 millones de euros que estará destinado a la recuperación económica especialmente en el próximo año el objetivo es dirigir esta inversión pública a la transición ecológica 6.700 millones de euros estarán destinados a la rehabilitación de edificios concretamente parte de esto beneficiará principalmente a los hogares con pobreza energética además se obtendrá una financiación adicional por valor de 2.000 millones de euros también para la rehabilitación de hogares privados este es el componente nacional de la política del gobierno francés por supuesto hay muchos otros proyectos que están teniendo lugar a nivel local a nivel de las asociaciones y de otras personas que están directamente dedicadas al tema de la pobreza energética para concluir con mi presentación quisiera decir que el aumento en las renovaciones térmicas de momento continúa siendo insuficiente desde dos puntos de vista en primer lugar porque de momento no ha reducido de manera significativa la pobreza energética si bien ha habido una leve reducción en cuanto a la eficiencia energética pero todavía no ha cumplido su objetivo plenamente con respecto a los objetivos del clima estas fases de renovación deberán acelerarse existe por lo tanto un desafío en Francia donde la gente ha estado abordando múltiples opciones y ha estado desarrollando soluciones para lograr un cambio de escala en los programas de renovación que sea útil en cuanto a los próximos retos quisiera mencionar por supuesto la relación que existe entre los objetivos climáticos y la reducción de la pobreza energía los responsables de las políticas tienen que prestar mucha atención a este aspecto en el futuro muchas gracias por su atención gracias profesora Dubard sin duda interesantísimo como en Francia se ha abordado el cheque energético que me consta que aquí también vamos en esa línea como abordáis la eficiencia energética con los certificados blancos y como se ha incluido en vuestros planes nacionales de energía y clima estos temas luego profundizaremos en ello gracias de verdad nuestro siguiente nuestra siguiente ponente es Patricia Pereira da Silva procede de Portugal ella es profesora catedrática de economía en la universidad de Coimbra es miembro de la junta de la iniciativa energética para la sostenibilidad de la misma universidad y miembro fundador de la asociación portuguesa de economía de la energía sus ámbitos de investigación incluyen finanzas economía y mercados energéticos aspectos regulatorios diseños de políticas y aplicaciones en las áreas de energía y de medio ambiente ha participado en numerosos proyectos competitivos de investigación nacionales e internacionales desarrollados dentro del ámbito de economía de la energía nos va a hablar hacer una aproximación a cómo se están llevando a cabo las políticas de pobreza energética en Portugal muchas gracias Patricia de nuevo por estar con nosotros hoy te cedo la palabra muchas gracias espero que todos me puedan oír correctamente muchas gracias por la oportunidad de estar aquí en este evento promocionado por la fundación Naturgi voy a hablar brevemente sobre el enfoque portugués para abordar el tema de la pobreza energética en primer lugar debemos considerar que la pobreza energética se ubica dentro del ámbito de la pobreza en Portugal entonces cuando analizamos los precios de electricidad para los usuarios Portugal se ubica en la quinta posición más elevada en lo que se refiere a precios de la electricidad por familia o por grupo familiar cuando hablamos de nuestros niveles de ingresos o de renta nos situamos entre los países más pobres dentro de la Unión Europea bien cuando hablamos de las principales palancas de la pobreza energética en Portugal observamos estas dos cifras fundamentales que demuestran que Portugal tiene un rendimiento mixto respecto al nivel europeo en términos de indicadores informados en el año 2018 por ejemplo casi el 20% de la población informó que no podían mantener sus hogares a una temperatura adecuada lo cual no solamente supera el promedio de otros países europeos en 7,3% en 2018 40,5% de la población portuguesa no podía pagar sus recibos de servicios por razones de dificultades financieras mientras que en Europa el promedio era superior el rendimiento entonces en términos de gastos del hogar sin embargo tiene mejores indicadores respecto al Europa con una la cantidad de dinero que las familias dedica es 50,2% que es por debajo está por debajo del promedio europeo por otro lado los altos niveles de gastos ponen mucha presión a los presupuestos familiares generando y además se suman a los problemas de eficiencia energética de los edificios por otro lado 6,8% muestra la cantidad de hogares en Portugal de hogares que dedican parte de sus ingresos al gasto de la electricidad esto demuestra que es un problema para muchos hogares para poder satisfacer sus necesidades lo cual podría ubicarse dentro del concepto de pobreza energética escondida que no se ha informado en Portugal entonces a lo largo del tiempo sin embargo estos indicadores han mejorado en recientes años pero como consecuencia de la pandemia se prevé que se produzca un haya un retroceso en los próximos meses la pobreza energética se ha abordado a través de la agencia nacional de energía de Portugal ADEN que pertenece al ministerio del medio ambiente y economía y transición económica y su objetivo ha sido abordar la asistencia financiera a través de la aplicación de tarifas sociales comenzó a través de un decreto ley en 2010 pero se implementó en realidad con dos años de antelación de antelación desde el año 2016 las tarifas se otorgan a usuarios vulnerables que pertenecen a hogares de banjas rentas y que reciben otros beneficios sociales hay un equipo al que pertenecí que presentó un informe conteniendo una evaluación relacionada con la aplicación de tarifas sociales en Portugal y está disponible en este enlace que pueden ver en pantalla la agencia nacional de energía de Portugal trabaja en distintos proyectos relacionados con la pobreza y la eficiencia energética no hace muchos años y esto es algo que debemos destacar Portugal todavía está muy lejos de estar a la vanguardia entre los miembros de la unión europea cuando se trata o a la hora de ofrecer medidas realmente eficaces para luchar contra la pobreza energética pero no obstante ello si ha aplicado algunas medidas puntuales tenemos una larga tradición de promover la eficiencia energética en el consumo eléctrico tenemos la tarifa social por un lado y también un fondo de eficiencia energética entonces en cuanto a las tarifas sociales debemos destacar una ley que se promulgó en 2010 para la electricidad y en el caso del gas se promulgó otra ley un año después al comienzo a la hora de aplicar estas medidas los beneficiarios podían solicitar acceder o beneficiarse a partir de estas ayudas pero no fue hasta 2016 cuando todo esto realmente se puso en vigor a partir de la automatización de los trámites necesarios para acceder a esos beneficios esto hizo que la asociación de la administración pública de Portugal ganara un premio europeo las familias deben cumplir con determinados requisitos para poder acceder a estos beneficios tienen que estar programas de ayuda para personas mayores también deben recibir suplementos de ayuda a sus rentas también beneficios para personas discapacitadas también recibir beneficios familiares como por ejemplo ayuda para los niños también deben tener una pensión por discapacidad social o una pensión por jubilación por tanto este proceso automatizado representa una interfaz entre distintas instituciones en Portugal por un lado hay algunas instituciones dedicadas a este tema que es la dirección que trabaja en temas de energía y geología y que comparten información y que verifican la información a través de las autoridades fiscales a través de las autoridades de la seguridad social también tenemos interacciones entre los proveedores de electricidad y también las empresas que suministran gas podemos ver y resulta bastante evidente que al comienzo y dado al bajo nivel de analfabetismo y creo que esto en realidad es transversal a muchos otros países en Europa una vez que pasamos a un sistema automatizado la prevalencia de las tarifas sociales alcanzó una cifra impresionante de beneficiarios podemos ver a partir de este mapa cuáles son las cifras más elevadas de beneficiarios que se consiguieron estos beneficiarios se encuentran principalmente en el norte de Portugal por dos motivos fundamentales porque esta es la región más densamente poblada en el país donde las condiciones climáticas son peores donde los edificios son antiguos y donde hay también muchas zonas y distritos muy pobres con hogares de muy bajas rentas y lo mismo corresponde a la infraestructura de gas si el marco en este caso debemos aclarar que en el interior del país las familias continúan utilizando bombonas de gas o cilindros de gas por lo tanto el número de beneficiarios en esas zonas no es no está mostrando realmente la realidad que tiene el país con respecto a los criterios de elegibilidad cuando elaboramos el estudio fue bastante evidente que los niveles de renta representaban la principal palanca o la principal causa para poder ser elegible para beneficiarse de las tarifas sociales asimismo sabemos que para poder hacer una caracterización rigurosa de los perfiles de los beneficiarios de tarifas sociales es necesario analizar la tipología de los hogares y también sus condiciones socioeconómicas la falta de disponibilidad de datos macroeconómicos limita el análisis del perfil de los beneficiarios no obstante ello se puede considerar que más de la mitad de estos potenciales beneficiarios cumplen con el criterio de elegibilidad por bajas rentas o ingresos sabemos que el porcentaje de familias con una con un que superan un 10% el ratio de discapacidad no muestran realmente la verdadera dimensión del problema en cuanto al acceso a la energía de las familias portuguesas con la excepción de aquellas regiones que están en la zona metropolitana de lisboa como podemos ver en la tercera columna de esta gráfica asimismo en la zona del algarve por lo tanto hay más de un 20% de familias que tienen una gran carga cuyo 10% del presupuesto familiar se dirige al pago de este tipo de servicios respecto al resto de la población del país sabemos que una reducción en este ratio resulta evidente cuando se aplica la tarifa social lo cual se hace particularmente evidente en el caso del consumo de energía cayendo entre dos o tres puntos según los criterios aplicados en esta tabla hemos hecho un ejercicio planteando dos escenarios para dos tipos de hogares que se han considerado para cada uno de los servicios de energía para hemos utilizado un comparador de tarifas sociales y hemos utilizado un portal que proporciona indicadores se llama save energy en inglés o ahorrar energía se ha tenido en cuenta la energía contratada las tarifas la facturación las facturas impresas y en el escenario dos se han tenido en cuenta la potencia o la energía contratada utilizando las tarifas horarias y también el mismo tipo de sistema de pago sabemos que en términos de costes financieros el impacto en Portugal y esto también ocurre en España la carga recae en las empresas generadoras los tres principales EDP TurboGas y Endesa en Portugal representan un 90% de las empresas que aportan las tarifas sociales en este momento EDP acaba de anunciar públicamente que va a solicitar al gobierno pasar o dejar de asumir esta carga que hoy tienen los generadores para que esa carga pase a los suministradores creo que esto es algo que también ya está ocurriendo en España por consiguiente el impacto de la pobreza energética y esta gráfica está precisamente relacionado con esto estos datos fueron obtenidos de una encuesta realizada por la Unión Europea sabemos que el porcentaje de personas que no pueden mantener la adecuada temperatura en sus hogares ha estado mejorando así como también aquellos que sufren retrasos en el pago de sus recibos de electricidad y también la población que viven en hogares donde hay problemas de humedad en los suelos en los techos o que tienen problemas de grietas por ejemplo en los cerramientos para concluir sabemos que la tarifa social constituyó y constituye una manera de acceder o de garantizar el derecho de acceso a la electricidad hay una proporción importante de beneficiarios dentro del universo de los consumidores domésticos debemos observar que alrededor de 800.000 beneficiarios en un universo de 6 millones representa un quinto aproximadamente de la población que en este momento tiene derecho a solicitar la tarifa social y esto es consecuencia del hecho de que Portugal es un país pobre no solo desde el punto de vista energético sabemos que la implementación de mecanismos automatizados resultó altamente exitosa porque hoy llega a más beneficiarios y ha ayudado además a las familias que eran totalmente analfabetas desde el punto de vista energético y que hoy se pueden beneficiar a partir de estas medidas no obstante esto debemos reconocer que esta tarifa social tuvo un bajo impacto para luchar contra la energía contra la pobreza energética porque las medidas estructurales como la renovación de la energía las medidas en torno a la eficiencia energética y que rehabilitación de edificios son las que realmente ofrecen las soluciones a largo plazo Portugal está desarrollando una estrategia a largo plazo para luchar contra la pobreza energética y todavía está estableciendo los objetivos indicadores que van a poder abordar este problema de manera más eficaz tenemos que combinar las medidas de energía con las medidas de eficiencia energética y como ya hemos escuchado al inicio de este webinar Portugal todavía no ha definido qué significa el concepto de pobreza energética que es un paso fundamental para poder implementar medidas específicas podemos entonces retomar este tema posteriormente si así lo desean es interesante como Portugal ha soslayado el tema del acceso a los datos creando esta automatización aunque es verdad como dices que las tarifas sociales y como se ha dicho antes es un básico de corto plazo tratando de implementar medidas de eficiencia energética que como hemos visto sí que dan esa solución a medio y largo plazo gracias Patricia por tu intervención por último vamos a conectar con el profesor del reino unido él es investigador del instituto de investigación graham sobre cambio climático y medio ambiente en su país su investigación es principalmente de naturaleza empírica e implica el uso de ensayos controlados aleatorios y el análisis de datos secundarios para examinar una serie de cuestiones relacionadas con la descarbonización y la reducción del consumo de energía este trabajo su trabajo implica una estrecha colaboración entre empresas energéticas y gobierno los temas actuales sobre los que investiga incluyen los impactos a largo plazo de las actuaciones de eficiencia energética la adopción de tecnología en los hogares muy importante la pobreza energética y el diseño y evaluación de políticas energéticas muchas gracias profesor McCoy por estar hoy aquí con nosotros tienes la palabra gracias muchas gracias tanto a la fundación Naturgy y a la cátedra de energía y sostenibilidad por haberme invitado voy a hablar principalmente del Reino Unido y también hablaré de algún otro gobierno de Escocia país de Gales y Irlanda del Norte y tal como han dicho algunos ponentes anteriormente lo primero que me gustaría decir es hablar un poco de la historia de la investigación académica y de las iniciativas de políticas que se centran en pobreza energética y que se remontan al menos a los años 80 por parte de diferentes autores y uno de los elementos clave que podemos ver aquí ha sido el desarrollo de las métricas con las métricas Borman del 10% en el 91 y tras ello hubo bastante actividad y en el 2012 tras la revisión Hills o el informe Hills hubo una actualización y la medida RIHC es decir costes elevados para rentas bajas se desarrolló sobre todo en Inglaterra y tras ver este histórico podemos ver cómo ha avanzado el consumo energético en el Reino Unido para la calefacción y la pobreza energética en Inglaterra está en más o menos el 10% aunque varían las regiones casi un 8% en el sudeste y un 12% en el noroeste donde los inviernos son un poco más duros pero las cosas han sido bastante estables aunque hay una gran variabilidad interna tanto en las métricas utilizadas como en los enfoques empleados así como en las respuestas políticas y para mostrar esto tenemos una tabla de Mahoney y otros que muestra el porcentaje de hogares con pobreza energética utilizando el indicador del 10% y las medidas de costes elevados para rentas bajas y zonas de muy baja productividad y Stefan también ha trabajado en esto en la Universidad de Manchester y lo que muestran los mapas de la derecha es que la distribución espacial del problema varía mucho según qué medida utilicemos y aquí mostramos las diferencias en zonas rurales por ejemplo y también teniendo en cuenta el coste de la vivienda y la respuesta política apropiada puede ser muy diferente según qué medida tengamos en cuenta sabemos que la pobreza energética es un fenómeno muy complejo y es bastante difícil caracterizarlo utilizando métricas concretas porque todas ellas tienen limitaciones en cuanto a la respuesta política hay muchas políticas constantes en curso en cuanto a subsidios ayudas según renta e ingresos financiación prestaciones asesoría estándares mínimos objetivos de energía objetivos de pobreza energética en cualquier caso los mecanismos en el Reino Unido se han centrado en instrumentos de mercado sobre todo para que los proveedores tengan objetivos para medir la eficiencia energética ha habido un objetivo de grupo en cada política y más recientemente se ha reducido la financiación y esta política se ha cambiado para objetivos concretos aunque ha habido problemas para centrarse en las poblaciones apropiadas ha sido difícil centrarse en algunos individuos con grandes necesidades y se ha probado la llamada elegibilidad o viabilidad flexible esta viabilidad está relacionada con el sistema de prestaciones sociales para ver si son aptos para recibir ciertos ciertas prestaciones ciertos subsidios y esto se ha complementado con ayudas a la renta desde el año 86 en cuanto al apoyo financiero creo que esto triplica las obligaciones de las empresas energéticas y suele centrarse en aquellos hogares que tienen una mayor pobreza energética ha habido diferentes planes como el llamado Womfront el programa de ayudas para el hogar cálido del 2000 a 2013 que terminó en el 2013 y el ámbito o el alcance de eco se ha reducido en los últimos años y se han centrado bastante en el límite superior del precio de la energía en el mercado británico sobre todo porque hay hogares que tenían tarifas altas debido a preocupaciones sobre competencia en el mercado con lo cual se ha animado a estos hogares que cambien de proveedor y también a restringir algunas medidas para los hogares que no operen estos cambios el acuerdo verde también se centra en la eficiencia energética aunque no ha tenido tanta acogida como se esperaba y últimamente hay un gran foco en las mediciones inteligentes o remotas y hay programas de implementación asociados a esas medidas en cuanto a la pobreza energética hay un plan nacional de energía y clima y una ambición renovada en cuanto a la eficiencia energética aunque creo que la prioridad energética no es la prioridad de estos planes sino que más bien se sobreentiende en los demás objetivos en los objetivos en el mercado energético británico y voy a terminar con dos breves puntos pensando a futuro pensando en primer lugar a corto plazo la pandemia de COVID-19 ha tenido un gran impacto la gente ha pasado más tiempo en casa ha habido una acción de energía nacional que se ha centrado en esto ha habido también restricciones en los ingresos esto quizás aumente el racionamiento y la deuda energética y a largo plazo George Burke y otros en el instituto Grantham en el que yo trabajo también han examinado la carga de los impuestos de carbono en los próximos años y sin un buen reciclaje y mecanismos de ello creemos que la carga será desproporcionada para los hogares con rentas bajas y hemos de ser conscientes de esto a largo plazo porque las políticas climáticas pueden ser muy costosas sobre todo para hogares de bajas rentas ahí lo dejo muchas gracias muchas gracias profesor Macoy gracias a todos los ponentes por ceñirnos por ceñiros al tiempo que teníamos sin duda muy interesante las visiones de cada uno de vosotros respecto a vuestros países he de recordar a todos los que están escuchando este webinar que tanto las ponencias como el libro como se ha dicho anteriormente estarán disponibles en la página web de la fundación Natuji y bueno íbamos a hacer alguna pregunta sobre el futuro y los planes nacionales pero lamentablemente estamos bastante fuera de tiempo y por respeto a las más de 250 personas que estáis conectadas yo creo que vamos a agradecer de nuevo a los ponentes su visión sobre cada uno de sus países y vamos a pasar la conexión a Barcelona para la clausura de este seminario gracias de nuevo a nuestros magníficos ponentes de hoy muchas gracias Esther y de verdad muchas gracias de nuevo a todos los ponentes que nos han acompañado el día de hoy vamos a dar paso ahora a la ceremonia de clausura en primer lugar quiero agradecer a Katarina Sikoff directora de mercado interior de energía en la dirección general de energía de la comisión europea su interés en esta jornada aunque no ha podido acompañarnos como hubiera querido ha querido compartir con nosotros un vídeo que veremos enseguida damas y caballeros les bueno quisiera felicitar a la universidad de barcelona y la catedral de sostenibilidad energética por agradecerles además por permitirme cerrar este seminario quisiera además agradecerle a Stefan Buzarowski quien ha sido uno de los ponentes en el día de hoy quisiera agradecerle por su dedicación trabajando en el EPOV el EPOV ha demostrado el compromiso de la unión energía a la hora de luchar contra la pobreza energética convirtiéndose en un punto de referencia al que pueden acudir los países miembros cuando quieren preparar sus propios planes de lucha contra la pobreza energética es muy importante además remarcar la aportación de los profesores de todos aquellos que proporcionan además energía para contribuir al desarrollo energético la pobreza energética es un tema complejo y un fenómeno difícil de medir y también de abordar a la luz del foco que pone la Comisión Europea en el Pacto Europeo Verde y el principio de que nadie tiene que quedarse detrás en esta transición energética para poder construir una economía verde digital y justa es realmente muy alentador ver agentes que están tan comprometidos en torno a este tema como consecuencia de la pandemia del COVID-19 creemos que existe una oportunidad para seguir comprometiéndonos a nuestros objetivos de transición energética la pandemia ha ausentuado la presión y exige permitir el acceso a energía que sea moderna asequible para todos los europeos tenemos que desarrollar estrategias por tanto para permitir el acceso a los servicios básicos de energía estos son uno de los 20 principios claves que persigue el pilar de derechos sociales de la Unión Europea los efectos son complejos y dependen de una combinación de personas de rentas bajas altos gastos en energía y también baja eficiencia energética como consecuencia del estado de los edificios para cerrar esta serie de ponencias quisiera hablar sobre las políticas de la Unión Europea y la ayuda que tiene Europa hoy disponible para luchar contra la pobreza energética para comenzar quisiera destacar el fuerte vínculo que existe entre la pobreza energía y los objetivos de energías verdes abordar la pobreza energía y también las eficiencias energéticas de los hogares puede hacer una aportación muy importante para alcanzar los objetivos en materia energética y el paquete de energía limpia adoptado en 2019 tiene que ver precisamente con alcanzar estos objetivos en materia energética pero también tiene que ver con algunos paquetes legislativos que han aumentado los derechos de los grupos vulnerables en la lucha contra la pobreza energética como parte de la agenda de la Unión Europea siendo esta una de sus prioridades las soluciones estructurales de determinado tipo no se aplican a todos los estados de la Unión Europea porque es importante ofrecer una única solución para todos los países que sufren pobreza energética en Europa por esta razón las políticas sociales tienen que aplicarse durante la transición y tienen que hacerlo de manera tal que complementen otras políticas espero y seguramente todos estarán de acuerdo como seguidores de la política energética de la Unión Europea la comisión ha intentado entender mejor la pobreza energética en toda Europa y qué causa o qué hace que la pobreza energética sea particularmente elevada en algunos sitios hemos intentado acelerar las soluciones locales en la medida de lo posible y el acuerdo verde europeo ha permitido dirigirnos en ese sentido en octubre la comisión decidió impulsar una la de rehabilitación incluyendo además una serie de recomendaciones en materia de pobreza energética estas recomendaciones acompañados por otro documento brindan guías a los estados miembros respecto a cómo definir y controlar la pobreza energética y contribuir a la divulgación de mejores prácticas son recomendaciones generales para los países miembros pero estos lineamientos tienen sobre todo que ver con mostrar la situación nacional de la pobreza energética a través de distintos indicadores identificando demás mejores prácticas y mostrando el tipo de apoyo que está disponible a nivel de la Unión Europea ambos documentos han sido elaborados sobre la base de la información proporcionado por los estados miembros a través de los planes nacionales de energía y clima estos planes constituyen herramientas fundamentales a través de las cuales los estados miembros ven cómo pueden abordar la pobreza energética localmente estas evaluaciones están disponibles para los estados miembros porque todo esto contribuye además a preparar medidas y nuevos conceptos sobre pobreza energética y abordar el tema sobre todo las recomendaciones en materia de pobreza energética proporcionan una serie de indicadores desarrollados a nivel de la Unión Europea que pueden ayudar a observar o analizar las especificidades de cada país y a identificar las características de cada país se ha demostrado que esto ha permitido el intercambio de aprendizajes y de mejores prácticas hay una serie de recomendaciones para los estados miembros que quisiera destacar en esta ocasión en primer lugar mayor fiabilidad por parte de las empresas de energía y los contratos para poder renovar la vivienda social es sumamente importante que existan comunidades empresas que trabajen conjuntamente que colaboren con la sociedad civil las organizaciones públicas y también con las bases también es fundamental que haya más soluciones públicas que trabajen mano a mano con el sector privado las asociaciones también deberían poder beneficiarse a partir de la construcción o desarrollo de nuevas capacidades esta es nuestra estrategia y que tiene que ver con la renovación y que también es otro componente claro de esta imagen la renovación es muy importante para los 34 millones de europeos que son incapaces de mantener sus hogares lo suficientemente calientes durante el invierno este año más de 800.000 hogares sociales requieren ser renovados por esa razón tratar de rehabilitar estos edificios que carecen de eficiencia energética forma parte de la ola 3 de esta estrategia a la luz de todo esto es importante hablar de la recuperación y de la resiliencia el paquete que ha ofrecido la unión europea como uno de los elementos fundamentales de esta recuperación la comisión europea ha ofrecido a los países que establezcan medidas de renovación para abordar la pobreza energética como parte de sus planes de recuperación que tienen que interactuar con los planes nacionales de energía y clima asimismo continuamos desarrollando distintas plataformas como por ejemplo el gobierno de alcaldes que trabaja con más de 10.000 ciudades en toda la unión europea los observatorios energéticos o también la misión de la unión europea para ciudades estamos hablando de plataformas muy bien equipadas que se pueden utilizar en toda Europa que abordan temas como la transición energética como también las iniciativas de energías limpias que se ha lanzado recientemente espero que esta visión general rápida les dé una idea sobre qué es posible qué se puede hacer qué criterios qué herramientas y qué indicadores se pueden utilizar y sobre cómo la comisión ofrece ayuda para luchar contra la pobreza energética quisiera entonces alentar a todos para que consulten estas recomendaciones sobre la pobreza energética y también sobre los planes de renovación en los planes nacionales para poder trabajar conjuntamente con las autoridades locales y nacionales y de esta manera erradicar la pobreza energética para concluir quisiera reiterar mi agradecimiento a la universidad de barcelona y también a la fundación naturgi por este webinario tan exitoso y por todas las discusiones y debates tan fructíferos que han tenido lugar en el día de hoy que esperemos que continúan inspirando a los catedráticos y a toda la comunidad implicada en la lucha contra la pobreza energética muchas gracias y les deseo a todos el mayor de los éxitos en los futuros trabajos de investigación sobre la búsqueda de soluciones para la pobreza energética y espero que pronto podamos vernos en persona en barcelona muchas gracias carina su mensaje confiamos en que así sea que podamos vernos pronto y seguramente que con todo lo que nos ha contado tendremos mucho material para preparar jornadas como la que hemos tenido el día de hoy para concluir el evento el seminario que tuvimos hoy quiero darle la palabra a Rafael Villaseca presidente de la fundación Naturgy quien nos va a dirigir a las palabras y agradecerle el que esté hoy aquí con nosotros Rafael gracias muchas gracias María Eugenia muy buenos días permítame en primer lugar que les agradezca su asistencia y su conexión a este webinar a este seminario que organizamos por tercera vez en relación a este tema tan importante de manera muy especial quiero agradecer la participación en el seminario de Stefan Buzalowski y Katerina Sikov lo agradezco muy sinceramente y quisiera remarcar la dirección que en ese seminario significa siempre el trabajo de la doctora María Teresa Campi Costa que le agradecemos muchísimo el que el que el que haya podido una vez más hacerse cargo de este seminario con todo su equipo y le agradezco que por tercera vez hayamos podido concitar el interés de todos ustedes es un tópico hablar de la crisis realmente llevamos tiempo inmersos en ellas y digo ellas en plural sin embargo no debemos dejar de pensar en las en ocasiones consecuencias muy serias sociales en ocasiones dramáticas consecuencias sociales que esta crisis desemboca y a veces se concreta de una manera muy singular la pobreza energética es una de ellas ha sido y es ahora uno de los temas objeto de un montón de administraciones gobiernos y empresas y organizaciones sociales que tratamos tratan tratamos de poder identificarla conocerla tratarla y paliarla el problema es realmente importante como demuestran todos los estudios que se han hecho y sin duda alguna además es un problema complejo que requiere de enorme detalle para conocer cuál es su alcance y su manera de ser abordado y también requiere de conocimiento para poder resolverlo de una manera efectiva y eficaz cuestión que no siempre se consigue porque el problema insisto es realmente complejo es una de las actividades de la fundación básica uno de los dos pilares tener actuaciones en el ámbito social desarrollado con el mundo energético y ya este es el tercer año que con la colaboración de María Teresa Costa y su equipo estamos tratando este tema para dar detalle dar luz y concretar aspectos que sirvan para avanzar en la solución del tema de la pobreza energética desarrollamos un seminario sobre las causas y propuestas de esta cuestión este fue el primero el segundo le hicimos un análisis muy pormenorizado desde la óptica de los ingresos y el tercero es este un análisis un estudio sobre cómo se abordan por los países más próximos a nosotros este problema que realmente es grave puesto que en Europa se estima que afecta a 50 millones de hogares el tema nos parece importante porque arrojar luz sobre esta cuestión permitiera ser mucho más eficaces mucho más concretos para poder luchar contra esta cuestión sin duda una de las parcelas del impacto social de estas crisis y una de las parcelas en las que la fundación tiene interés en profundizar y ayudar decir que la fundación como les decía lleva tiempo trabajando no sólo con esos seminarios sino con diversas publicaciones diversos estudios que pretenden insisto arrojar luz y lo ha hecho de diversas maneras la primera es ayudando en la rehabilitación la rehabilitación de edificios de habitajes que permitan reducir la incidencia de la energía en las facturas la segunda es la formación a las personas para que consuman de una manera más ordenada y más eficiente y la tercera es a través del voluntariado energético de manera que hay personas que se dedican con nuestra ayuda e impulso a colaborar con estas familias que necesitan de esta protección todo esto además de la promoción de estudios como el que nos ocupan es y ha sido y va a seguir siendo una de las actividades fundamentales a la que queremos dedicarnos y todo esto ha permitido que hayamos podido atender a más de 110.000 hogares en esta lucha contra la pobreza energética objetivo poder entrar en detalle poder concretar poder ayudar a organizar y poder ayudar a coordinar los esfuerzos en esta materia tan relevante no me queda más que agradecer a todos los que nos siguen el interés que nos demuestran y que nos hace seguir estando interesados en progresar el interés también que ha demostrado todos los participantes a los que de nuevo doy las gracias y finalmente despedirme de todos ustedes hasta la próxima ocasión esperando que sigamos pudiendo mantener su interés y que nuestros trabajos nuestros desvelos en este campo puedan verse gratificados por su entendimiento y por su colaboración con todos nosotros y los programas y seminarios que lanzamos muchas gracias a todos ustedes les deseo buen fin de semana y quedamos emplazados hasta la siguiente ocasión muy buenos días